Muy contento hoy de estar en esta hermosa ciudad de Simoca. Hemos venido legisladores, legisladoras, intendentes, diputados nacional. Hemos venido a traer una colaboración al Club Unión Simoca, esa institución que está puesta al servicio de los simoqueños. Javier nos visitó su presidente en la legislatura, y ahí con Walter, Rodríguez, con los compañeros legisladores, hoy con Karina, la concejal, hemos tenido la posibilidad de escucharlo, y hoy ya hemos venido en menos de una semana trayendo una solución, poniendo un granito de arena. Junto al vicegobernador, que lo hacíamos diariamente a lo largo y a lo ancho de la provincia, sabemos del compromiso que tiene con los tucumanos, y en este caso con el deporte, que ustedes ya lo vienen viendo desde todos los medios, como la legislatura viene acompañando a todas las entidades deportivas. Estoy agradecido desde ya del tema de nuestro vicegobernador, digamos, el subsidio que nos dieron, y se va a hacer todo lo que tenemos que hacer. Hay mucho por hacer acá en el club, y bueno, todo se va a abocar sobre eso. También hoy acompañado por esta gran persona, este gran deportista como es el Pulguita Rodríguez, en la fundación, que tiene un predio, un predio hermoso de casi tres hectáreas, donde tiene el proyecto de realizar instalaciones deportivas que tengan que ver con contener a los niños, a los jóvenes, al papá, a la mamá, y ponerlo de manera gratuita a disposición de todos los simoqueños o de los tucumanos que quieran ingresar a este predio. Con la ayuda de Osvaldo, con la ayuda de la familia, con amigos que se ponen a disposición, y nada, trabajando, trabajando para que esto pueda llegar al fin que uno quiere, que uno se propone, porque esto no es sin fines de lucro. Agradecerle a Pablo, que nos está colaborando muchísimo, a Daniel Herrera, que bueno, y agradecerle a ellos que se ponen a disposición para que esto sea posible. Conjuntamente con los legisladores y nuestro vicegobernador, acá, en esta fundación de nuestro querido ídolo Pulguita, Luis Miguel, entre todos vamos a colaborar, ya le ofrecí mi colaboración en lo personal, como legislador de la provincia, y obviamente nuestro vicegobernador también, que siempre lo viene haciendo y abriendo la puerta a todas las entidades. Hemos venido a comprometer a ver de qué manera y de qué forma podemos ayudar para que estas instalaciones se las realicen lo antes posible. Este es el sentido solidario que él tiene, como es el hecho de hacer una inversión tan importante como de tres hectáreas, ponerla a disposición de la fundación y ponerla a disposición de todos los vecinos. Así que la verdad que felicitaciones y que cuente con nosotros.